En otros temas, ¿ubica usted las famosas esferas navideñas de Tlalpujagua? Bueno, pues este año, otra vez, sus ventas se encuentran en riesgo, pero ahora por la violencia. Miguel García Tinoco, voy contigo. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Pues ahora la violencia en Michoacán se extendió al oriente, particularmente al pueblo mágico de Tlalpujagua, donde ayer se registró un ataque a una base de la policía municipal. Hay cuatro personas muertas, entre ellos tres policías, una de ellas mujer, que falleció en este atentado, perpetrado por un grupo armado hasta el momento desconocido. Hubo, por parte de la policía, repelieron la agresión, pero no fue detenido ni dado de baja ninguno de los presuntos agresores. Tlalpujagua es un lugar donde se conoce en todo el mundo por la fabricación de la esfera, esto que se utiliza como adorno navideño cada fin de año. De hecho, hoy iban a hacer una rueda de prensa aquí en Morelia para presentar la feria navideña y un evento el próximo fin de semana, pero esto fue interrumpido, va a ser interrumpido a partir de la violencia que ya se genera en aquella región, inexplicablemente, porque Tlalpujagua había sido un pueblo muy, muy tranquilo hasta ahora. Es la información que tenemos desde Michoacán, Yuri. Gracias, Miguel. Cualquier cosa, regreso contigo.